Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio. El día de hoy me encuentro con Alejandro Arias, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso Local. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido. ¿Cómo está Carmen? Muchas gracias por la oportunidad de visitarlos aquí en su estudio y poder platicar de los temas de Guanajuato. Al contrario, muchísimas gracias. Acaba de iniciar esta legislatura. A mí me gustaría un poco, primero que nada, que nos pudiera platicar un poco sobre cómo está conformada ahora esta legislatura desde el PRI. ¿Cuál es la participación que tiene el partido? ¿Cuántos diputados son? ¿De qué manera llegaron? Bueno, somos tres diputados, un diputado y dos diputadas. La diputada Ruth Iscareño, que repite por la vía de la representación proporcional. Y nuestra compañera, expresidenta municipal de Abasolo, Rocío Cervantes Barba, que ganó en el Distrito 19 por coalición con el PAN y con el PRD. Ella es de mayoría y su servidor Alejandro Arias, que también repite en la legislatura. Somos tres los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, dos de representación y una de mayoría. Y cómo van o cómo han planeado ya la agenda que van a estar presentando a lo largo de la legislatura, considerando que pues ya hay dos perfiles con bastante experiencia ya porque están repitiendo y una más que se está integrando. Pero pues que al ser votada, pues me imagino que pudo haber recabado esta inquietud de la gente del distrito. Sí, me parece que es una muy parecida a la integración de la diputada Rocío a la integración de Adolfo Alfaro, que traen la visión de haber sido alcaldes en sus municipios. Es una visión complementaria a la que pueden tener dos gentes como Ruth y yo, que hemos sido específicamente legisladores. Y bueno, eso complementa este tema. Y eso ayuda a poder tener una agenda legislativa más robusta, que abarque todos los esquemas. Y es la primera vez que la vamos a platicar. Todavía no la presentamos al Consejo Político Estatal. Lo anunciamos en una rueda de prensa, pero no dijimos más que las puras líneas estratégicas. Hoy la vamos a platicar aquí con ustedes, Carmen. Qué padre, qué honor. Y más o menos en qué van estas líneas estratégicas, cómo las han ido desarrollando. Y si ya tienen alguna que pueda ser como la propuesta emblema del PRI en este primer periodo. Hay seis líneas de acción que se trabajaron de manera conjunta con el equipo de asesores y con las diputadas y su servidor. Y uno es la gobernanza abierta y eficaz. Otro es el de igualdad y justicia social. Otra más es la de seguridad para todos. El cuarto sería el fortalecimiento a las instituciones. Y el quinto, educación innovadora y libre y participativa. Y el sexto, economía responsable y cuidadosa del medio ambiente. Son las seis líneas generales con las que queremos regir esta legislatura 2024-2027. Y ya en cada uno de ellos asuntos específicos o que pudieran ser fundamentales. Entonces, bueno, darle seguimiento a lo que se vino haciendo en la 65 legislatura. Hubo algunas propuestas muy concretas que pudieron impactar en la modificación legal de Guanajuato. Le pongo un ejemplo que me da mucho gusto. Es el de la diabetes. Que el gobierno atendiera la diabetes tipo 1 y tipo 2 de manera diferenciada. Esta fue una propuesta que nos hicieron organizaciones de diabetes. Y pudo transitar con el concurso de todos los grupos parlamentarios. Hubo otra que presentamos en el sentido de las modificaciones al plan territorial, de ordenamiento territorial. Fundamentalmente en el sentido de poder defender a los deudores de casas y que puedan retribuírseles los derechos y los servicios por los que pagan cuando los constructores no necesariamente hicieron las cosas bien. Entonces, eso también hubo una modificación en la que se salvaguardan los derechos de quien de buena fe compra una casa. Otra fue, hubo muchas quejas de escuelas del gobierno que sufrían robos durante las etapas de vacaciones. Y pues no pasaba nada porque son tan hábiles quienes se meten a robar que sólo robaban cierta cantidad de equipamiento que no sobrepasara la cantidad, era 20 mil pesos, por si los agarraban pues no pasaba nada. Entonces, ahora se amplió la sanción y se considera como robo ampliado. Pues fuiste una vez, fuiste dos veces y a la tercera te agarraron. Y para que transitara esta reforma se amplió con una propuesta del Partido Acción Nacional de que no sólo fuera a las escuelas, sino a otras oficinas públicas como museos, como hospitales, oficinas de gobierno. Entonces, pues se amplió mucho más, fue mucho mejor. Y ahora lo que nosotros queremos es, en ese mismo sentido, Carmen, y en una de las líneas de gobernanza eficaz, el asunto de la prestación de servicios municipales, que haya una regulación adecuada sobre estos, aprovechando lo que hoy está de boga, que es la inteligencia artificial, que está las… ¿para qué? Para la simplificación de procedimientos, porque aun cuando se le ha metido mucho, hay hasta una ley de mejora regulatoria, pues la verdad es que siguen siendo muy torturosos muchos de los trámites que el ciudadano hace ante las instancias de gobierno. ¿Qué pretendemos? Hoy hay un… parece eslogan, el derecho a la ciudad. Pero si no se lo explicamos a la gente, pues no saben qué es el derecho a la ciudad. Acaba de presentar el Partido Acción Nacional en la sesión, no en esta de ayer, sino en otra anterior, el diputado Aldo Márquez presentó una iniciativa del derecho a la ciudad, que me parece que es un asunto muy importante. El derecho a la ciudad no es otra cosa que podamos transitar, que podamos disfrutar y que podamos tener la confianza de que donde vamos a ir al parque, de donde vamos a estar haciendo la vida cotidiana con nuestros niños, todo, vamos a estar seguros. Es decir, recuperar las ciudades en función de que podamos salir a la calle con la tranquilidad de que no nos va a pasar nada. Parece muy sencillo, pero es muy complicado por los niveles de pérdida de ciudad que tenemos en el Estado por las variables de la delincuencia, de todo este tipo de cosas. En esta situación del derecho a la ciudad, hablando también de la seguridad y esto que a veces impide que salgamos, ¿tienen alguna propuesta ustedes como grupo parlamentario enfocado en la seguridad? Fíjense que yo he estado presentando desde la legislatura pasada algunas propuestas, porque ahora la delincuencia organizada que decimos que siempre está un paso adelante de las instituciones de gobierno y se va actualizando en sus maneras de actuar, pues hoy conocemos los préstamos gota a gota. Ah, sí, muy comunes. ¿No? Y que afectan a quien menos dinero tiene. Yo acabo de presentar la de la confabulación, una iniciativa que se llama la confabulación que significa que si a X ciudadano lo agarran por un delito y en su teléfono, en su libreta, en un equipo de cómputo tiene indicios de comunicación o de estar planeando un delito, que ese solo indicio pueda ser considerado como un delito. Una prueba, ok. Anticipado. ¿Para qué? Pues para qué. Porque si le encuentran eso y lo agarraron por… Otra cosa. Otra cosa, lo van a dejar libre y le van a entregar todas sus cosas. Y puede seguir a concretarlo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que eso afecta al trabajo de los policías que se ven impotentes. Oye, pues si lo agarré y tenía esto, esto, esto y luego ya lo dejaron. Una falta administrativa y ya se fue. Y resulta que al paso de los días promete el delito que había planeado. Entonces, me parece que ese es un asunto que se tiene que legislar. Es una propuesta que hicimos. Voy a presentar en los próximos días una iniciativa en el sentido de los… de lavado de dinero, pero no propiamente el lavado de dinero como el entendemos, las grandes empresas, todo el cuello, ¿no? Porque el lavado de dinero también son cuestiones muy particulares, muy en lo cortito, que pueden incidir en ese asunto. Es una adición a la fracción tercera del artículo 213-A del Código Penal que dice incluir como delito de operaciones con recursos de precedencia ilícita las inversiones o reinversiones en préstamos de fácil acceso a la población guanajuatense. Dice, ¿qué significa esto, Carmen? Ustedes pueden ver en las redes sociales, en el Internet y en los medios de comunicación, apps para que le presten de manera inmediata. Sin un… Comprobante, casi que sí, ni trámite. Nada. Inmediatamente usted entra y le entregan el dinero, nada más que después todos los intereses, todas las amenazas, todas las visitas a su domicilio, todos los envíos que le hacen de fotos de su familia porque se meten a las redes sociales para estarla hostigando y que tenga que pagar y ese dinero lo vuelven a reinvertir y es producto de un delito. Claro. Entonces, esta es la que voy a presentar la siguiente semana. Entonces, hay varias acciones en este sentido. Por ejemplo, el de la confabulación no es generalizada, sino particularizada para los delitos específicos que más afectan a la ciudadanía. Feminicidio, robo a casa habitación, homicidio, ese tipo de cosas que es lo que nos afecta como ciudadanos comunes y corrientes. Claro. Va a estar acotado a ese asunto. Entonces, sí hay varias cuestiones. La verdad es que sí tenemos que ir construyendo un nuevo esquema actualizado a la... Pues sí, al estilo de vida, ¿no? A la sofisticación que tiene el crimen organizado. También, que se valen justamente todas estas herramientas. Así es. Diputado, hace rato comentaba un poco sobre esta propuesta que también hizo el diputado Aldo Márquez. Entonces, ustedes hicieron alianza con el Partido Acción Nacional para la elección pasada. Ahora que están ya en la legislatura, ¿cómo se va a dar esta relación? ¿Tienen propuestas cada grupo parlamentario, una individual? Se van a estar apoyando en algunas cosas. Y sobre todo, también aquí se desprende mi siguiente pregunta. Se acaban de presentar dos iniciativas para poder o permitir que se regule el aborto en Guanajuato. El PAN siempre ha tenido una postura de que no, porque está en sus estatutos. ¿Qué plantea el PRI en este sentido? ¿Estarían votando de alguna manera como grupo parlamentario? ¿Alguna instrucción o será una decisión individual? No, mire, Carmen, en ese tema en específico, no es un asunto que nuestros estatutos tengan un mandato en un sentido o en otro sentido. Regularmente el partido, este tipo de situaciones lo ve en función de la individualidad de cada uno de los integrantes del grupo parlamentario. Es decir, es un voto en conciencia lo que creen las diputadas o lo que cree el diputado. Yo, en este caso, hablaría específicamente por Alejandro Arias, lo he dicho antes y lo digo hoy. Yo siempre he sido partidario del derecho a decidir. Y en ese sentido me voy a conducir. No puedo contestar por mis dos compañeras diputadas porque no lo hemos tocado el tema. Pero en el caso particular de Alejandro Arias, yo soy partidario del derecho a decidir y en función de eso actuaré. En cuanto al tema como tal, pues cada vez se va cerrando el margen de maniobra de no hacerlo. Porque ya la mayoría, primero la Suprema Corte de Justicia ya lo despenalizó. Muchos estados lo han venido haciendo, quedan muy pocos, entre ellos Guanajuato. Pero además en Guanajuato, con la protección federal, pues difícilmente una mujer podría estar en la cárcel. O sea, no hay una razón por la que no se pudiera despenalizar ya o quitar del Código Penal donde está. Porque finalmente para los hechos prácticos ya no existe. El asunto es nada. El asunto es, digo, yo respeto esa posición del Partido de Acción Nacional, no la comparto, porque me parece que en lugar de favorecerle, le perjudica, cuando es un hecho que ya no se puede evitar. Claro. Y en otras cuestiones, ¿van a seguir con esta alianza que tuvieron en la elección pasada? ¿En algunas posturas, en otras? Sí, seguro. A ver, mire, ¿cómo se gobierna el Congreso del Estado? Por mayorías. La mayoría simple, 18 más uno. El PAN tiene 16, más el PRD, son 17. Nosotros somos tres. Nosotros haríamos la mayoría simple. Lo que hoy el PAN no tiene es la mayoría calificada. Pero la mayoría simple sirve para prácticamente el 95% de lo que pasa por el Congreso. El otro 5%, que es la mayoría calificada, que no la tiene y que la tendría que construir con el Verde, con MC, con Morena, con el PRI, son nombramientos de funcionarios, el del fiscal, el del procurador, algunas reformas constitucionales que se vayan a hacer. Esa es la parte para la que se necesita la mayoría calificada. Entonces, ¿qué obliga esto? Pues a lo que yo dije desde un principio que inició esta legislatura, al diálogo y al consenso específico, con todas las fuerzas, quitándonos lo que muchos periodistas no nos quitamos todavía, que pensamos que seguimos siendo el partido poderoso y omnipotente y queremos actuar en función de eso, ¿no? Hoy somos un partido que no tiene esa fortaleza, que no tiene esa fuerza y tenemos que adecuarnos a nuestra nueva realidad. Lo mismo pasa en el Congreso. Las fuerzas políticas, porque además está muy claro, Morena creció, el PAN disminuyó, el MC creció, el Verde se mantuvo, nosotros perdimos un espacio, hay dos nuevas fuerzas, el PRD y el PT. Bueno, pues en función de eso, pues tiene que jugar hoy la posibilidad del diálogo y de la construcción de acuerdos que permitan mandar mensajes a la ciudadanía de que somos capaces de poder reconstruir de manera conjunta. Diputado, hablando de reformas constitucionales, ahorita ya hay muchas entidades que aprobaron los congresos prácticamente desde el primer minuto en que se aprobó la reforma judicial aquí en Guanajuato, parece que nada, parece que al contrario, de pronto se va pateando el bote. ¿Qué ha pasado con esta situación? Como grupo parlamentario también, ¿qué posición toman? A ver, nosotros la fijamos desde un principio, lo ha fijado nuestro dirigente nacional Alejandro Moreno, nuestros compañeros diputados y senadores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, de que estamos en contra de la reforma electoral en los términos que se planteó. ¿Se requería reformar el Poder Judicial? Sí, sí se requería. Pero no en esos términos. No en esos términos porque, bueno, estamos viendo todavía los jaloneos que hay en este momento para poder saber si es o no es revisable por la Suprema Corte lo que aprobó el Congreso Constituyente, si son válidos o no son válidos lo que han emitido los jueces, las resoluciones que han emitido los jueces para detener la publicación de la reforma y luego si el INE ya puede empezar o no puede empezar el proceso electoral para la elección de jueces, si lo hace sin acatar los mandamientos judiciales que tiene, cómo se va a llevar a cabo toda la logística. Hay un artículo que escribió el magistrado Felipe de la Mata Pizaña que hace 83 cuestionamientos para cómo se… dudas sobre el proceso electoral eventual de este asunto. Entonces, nosotros, digo, en el Congreso hemos fijado muy clara nuestra postura, está en la Comisión de Justicia, entiendo, no, de Puntos Constitucionales, pero está durmiendo el sueño de los justos porque evidentemente… No hay prisa, no hay… Pues digo, después de que se aprobó unos en la madrugada y todavía sin haberles llegado la minuta… Sí, en el minuto uno, casi, casi. Y luego, porque no llegaba la minuta, cuando llegó ya se habían aprobado los necesarios, entonces, pues en el momento en que lo suban, nuestro voto va a ser en contra. Perfecto. Pues le agradecemos mucho, diputado. Gracias por contarnos prácticamente aquí las noticias inéditas de cómo va a ser la agenda del Grupo Parlamentario y vamos a estar muy pendientes del trabajo que desarrollen a lo largo de esta legislatura. Muchas gracias a usted, Carmen, por la oportunidad de poder platicar con su público y las veces que me inviten yo puesto. Bienvenido aquí a su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en este espacio. Yo les recuerdo que pueden tener nuestra información completa en sonafranca.mx.